Buen día con todos, mi nombre es Elvis Alcántara y como les había mencionado en las redes sociales ya estaba preparando el material para hacer el vídeo del criterio de Barton Bandis en el programa Rockdata y en el proceso en los papers había una discusión, no de una pequeña variable que había generado gran controversia hasta que tuvo que salir el mismo autor Nick Barton para responder algunas dudas, no de esta pequeña variable, eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo pero también me encontré con que ya había una nueva versión del criterio de Huckie Brown ya en proceso de edición final, la versión 2018 en este vídeo vamos a analizar este nuevo paper, cuáles son los cambios, cuáles son nuevas agregadas cuáles están saliendo para discutirlos a fondo sin más, vamos a verlo, sean todos bienvenidos primero que nada se le recordar que nos pueden seguir tanto en Facebook como en Youtube simplemente agreguen Geotaddy para estar atento de nuevos vídeos y de nuevo material que vamos a sacar el paper central de este vídeo es la edición 2018 del criterio de rotura de Huckie Brown también vamos a ver el paper de Huckie Martin del 2014 para entender algunos nuevos datos que se están agregando a esta versión y finalmente vamos a revisar los papers de marinos del 2017 y 2018 en donde se va a hablar sobre las nuevas tablas de GCI para otros tipos de roca los links los ven en la pantalla y también van a estar en la caja de descripción como resumen general de esta edición 2018 vamos a ver que las fórmulas en cuanto a las ecuaciones generales se mantienen de la versión 2002 del criterio de Huckie Brown el módulo de formación del 2006 de Huckie Diederich también se mantiene y ha sido validado se agrega también al criterio ya de forma oficial el criterio del cutoff o sea corte de tensión de Huckie Martin del 2014 se hace énfasis al límite superior de la curvatura de Huckie Brown que terminaría en la transición frágil ductil de Moggy y también se recomienda la aplicación de una distribución bayesiana en el ajuste de curvatura de los datos trigaxiales en cuanto a precisiones como siempre está limitando un poco la aplicación porque se ha estado utilizando en proyectos en donde no debería aplicarse el criterio ya no se muestra explícitamente la correspondiente de MoreColumn ya vamos a ver por qué se han dado algunas precisiones pequeñas a las tablas del módulo de formación D y como les mencioné también vamos a ver nuevas tablas del GCI para otros tipos de roca según Marinos del 2017 y 2018 como ven en temas generales esta edición lo que hace es agrupar todos los otros pequeños parches que se han estado agregando al criterio para ya no tener que estar citándolos uno por uno sino directamente para de aquí en adelante citar directamente esta edición y como ven prácticamente estamos en puertas de un nuevo rock data un rock data 6 que agregue todas estas nuevas pequeños cambios a las ecuaciones y también nuevas precisiones aquí está la fórmula general que ya conocíamos del criterio de Huck y Brown como les mencioné se mantiene y también se resalta como siempre si es que no estamos hablando de todo el macizo rocoso si estamos hablando solo del bloque de roca intacta S vendría a ser igual a 1 y A vendría a ser igual a 0.5 esto lo vamos a ver claramente más adelante también como ya se mencionó se están manteniendo las ecuaciones para calcular el módulo de formación de todo el macizo rocoso en la ecuación 9 si es que tenemos el módulo de formación del bloque de roca intacta o la ecuación 10 cuando no tengamos este factor en las primeras hojas el autor nos hace recordar cuál es el límite de aplicación del criterio solo para macizos con un gran número de discontinuidades en donde los bloques de roca intacta que se consideran unos bloques que no se pueden fracturar simplemente se trasladan o rotan en relación unos con otros en cualquier dirección no están controlados por la orientación de las discontinuidades y aquí nos muestra una tabla general ahorita ya mostrando más claro cuál es el límite de la aplicación a la izquierda menciona que ya no se puede aplicar el criterio de Huckie Brown para esfuerzos traccionales y a la derecha nos muestra que ya no se puede aplicar cuando el macizo rocoso llega a un punto en donde la fractura ya no es frágil sino es dúctil y aquí el criterio de Huckie Brown menciona en varios párrafos que solo es para rotura frágil acá nos hace referencia al famoso criterio de Moggy que es una relación sigma1 es igual a 3.4 sigma3 que más o menos calza en la realidad con la mayoría de casos si es que la curvatura del criterio de Huckie Brown está por encima aún de esta línea de Moggy se considera un estado frágil pero ya cuando la curva cruza con esta línea ya se encuentra debajo de la línea de Moggy ya se considera un estado dúctil en donde no se aplicaría el criterio de Huckie Brown entonces el límite sería esta parte nomás del criterio de Huckie Brown en esfuerzos traccionales ya no es válido el criterio de Huckie Brown porque según los ensayos muestran que hay un cierto límite de esfuerzos traccionales en donde todas las muestras fallan en un mismo esfuerzo traccional ya no completan la línea de envoltura del criterio de Huckie Brown esta ecuación de acuerdo a investigaciones es el criterio de Farsworth en el paper de Huckie Martin del 2014 ya mencionan este efecto de que cuando ya hay un cierto tipo de esfuerzos traccionales o resistencias picos se están produciendo ya roturas ya por corte de sisalia roturas por esfuerzos sisaliantes ya no es por traslación o rotación como lo describe el criterio de Huckie Brown estas son las ecuaciones que describen este comportamiento en esfuerzos traccionales a partir de las fórmulas de Farsworth en donde ya vemos nuevas variables A, B y B doble B doble por ejemplo que es un relacionador de sigma compresión axial y sigma traccional nos mencionan si es que si el B doble por B doble menos 2 por sigma 3 más 1 es menor o igual que 0 la falla ocurriría cuando sigma 3 es igual al sigma de tracción y si la relación sería mayor que 0 esto ocurriría con esta fórmula como ven ya están complicándose un poco más las ecuaciones en este campo de tracciones y ahora en esta ya la mina nos indica como sería la combinación de estas dos fórmulas la línea roja vendría sería este criterio doble de Farsworth y la línea negra sería el criterio de Huckie Brown en donde el criterio de Huckie Brown sería bien aplicable a partir de esfuerzos positivos y Farsworth para esfuerzos negativos el autor también menciona que como en la práctica sería muy tedioso utilizar un criterio con dos fórmulas para una simple curva hace una mención de que si se dan cuenta como ya se mencionó también las muestras de roca parecen fallar en una cierta tracción y más o menos decidió prácticamente por qué no por qué no simplemente a este límite lo cortamos ya la curva de Huckie Brown ahí ya se agrega un nuevo valor que se llama el cutoff o corte de tensión que más o menos sigue la relación sigma 6 de compresión uniaxial sobre el valor absoluto de sigma traccional va a ser igual a 0.81 mi más 7 ahí más o menos ya la curva ya no seguiría y prácticamente ya solo utilizaríamos la fórmula de Huckie Brown antes en el Rock Data 5 estaba la otra fórmula 0.58 mi más 9.92 en esta nueva versión ya se está ajustando esta nueva fórmula y prácticamente la fórmula general ya vendría a ser en esta gráfica en donde ya podemos ver que sería simplemente el criterio de Huckie Brown pero un corte marcado ya en esfuerzos traccionales con el corte de tracción el tensión cutoff también hace mención que se debe agregar un nuevo criterio para el cálculo de las variables a partir de datos triaxiales normalmente utilizábamos en el Rock Data 5 como les había mencionado en el video pasado era mejor utilizar la regresión de Cuco pero ahora ya nos hace mención de que según los datos es mejor utilizar un análisis bayesiano para hacer este encaje de curvaturas y como les mencioné también esto debería ya estar en una nueva versión de Rock Data vamos a esperar al Rock Data 6 en siguientes láminas ya nos muestra ejemplos prácticos de la vida real y cómo sería su comportamiento tanto con el GCI como con el criterio de Huckie Brown aquí en la primera nos muestra un macizo en una obra de tunelería en una roca bien masiva, bien intacta un promedio de GCI 85 como se están viendo es la recomendación que siempre da siempre sombrea el área del GCI no des un valor exacto sombrea el área más o menos donde parece y más o menos por el centro ese es el valor acá por ejemplo 85 y nos muestra de que ya el criterio de GCI no es aplicable para este tipo de esfuerzos en la siguiente lámina ya vamos bajando el GCI ahora es un promedio de 65 donde es un macizo bien locoso formado por tres continuidades principales prácticamente son los famosos adoquines y también el GCI no es aplicable para este tipo de escalas porque aquí está controlado por la orientación de las discontinuidades el comportamiento de todo el macizo rocoso no está controlado libremente en cualquier dirección seguimos bajando ya estamos en un promedio 45 y aquí el GCI es totalmente aplicable ¿por qué? porque ya existe un gran número de discontinuidades por ende el macizo rocoso puede fallar en cualquier dirección ya vamos bajando más un GCI promedio de 30 en donde el GCI también es aplicable para obtener los datos de resistencia de todo el macizo rocoso en la última lámina ya nos muestra un promedio de GCI 15 un macizo rocoso bien disturbado, bien sisaliado en donde ya menciona utilizar la tabla de GCI con cuidado o si no mejor utilizar las tablas propuestas por marinos en 2005 y 2017 aquí nos muestra también las tablas de valor de disturbación haciendo énfasis de ahora una mayor descripción en el tema de dónde utilizar estos valores de D porque ya habíamos visto que hay papers incluso en donde muestran de que influye mucho el valor que tomes de D y a veces lo puedes menospreciar mucho si lo consideras a todo el macizo rocoso el mismo valor de D solo se debería considerar a algunas cuantas capas exteriores del macizo el cambio general que se puede notar con el ROGDATA 5 es aquí el último valor en este tipo de obras que antes era menor de 1 ahora sí ya se aplica 1 pero solo a una profundidad máxima de 2 metros después ya ir bajando este valor en tanto para taludes también ha habido un pequeño cambio acá nomás antes era un poco mayor me parece este D y aquí ahora ya es 0.5 y también llega a un valor de 1 siempre resaltando una mayor descripción para no equivocarnos con el D siguiendo nos muestra un flujo de trabajo ideal como debería ser un trabajo geotécnico y geomecánico para cualquier obra por ejemplo iniciamos con un análisis de laboratorio triaxial recomendable en donde vamos a obtener la resistencia a la compresión inicial del bloque de roca intacta el MI y el módulo de deformación del bloque de roca intacta luego se recomienda utilizar las observaciones de campo de GSI o D o también estimaciones como la de 2013 de la tabla cuantificada no menciona explícitamente no sé por qué la cuantificación quizás no están dando buenos resultados pero acá menciona tomar el GSI y el D de acuerdo a observaciones de campo luego ya entonces con estos datos de laboratorio y observaciones de campo ya vamos según las ecuaciones 4, 5, 6, 9 y 10 del paper ya vamos a obtener MB, SA y el módulo de deformación del macizo rocoso y ya con estos datos entonces podemos calcular la ecuación 3 de la fórmula general del criterio de rotura de Huck y Brown o también la ecuación 8 como ya vimos está dando énfasis a este nuevo criterio el tensil-cat-off o el corte de tensiones en donde en la parte izquierda se corta la curvatura luego ya podemos realizar cualquier análisis numérico para el diseño de excavaciones tanto en cielo abierto como en tunelería y se recomienda monitorear desplazamientos ¿para qué es bueno monitorear los desplazamientos? para corresponderlo si es que está bien el análisis numérico y hacer un análisis inverso un back análisis para ver si que todo está funcionando correctamente también nos muestra una mejora a este cuadro general que todos hemos visto en nuestra vida universitaria y en cualquier exposición en donde nos menciona de que los especímenes a menor escala cuando estamos en escala bien pequeña podemos llegar al bloque de roca intacta acá si es que quieres puedes utilizar dice el criterio de GCI en el bloque porque aquí este bloque está controlado por betillas y estas betillas lo que hacen es reducir la resistencia ¿y qué criterio se utiliza para reducir la resistencia? pues el criterio de Huck y Brown se podría utilizar acá para el bloque de roca intacta pero regresando entonces en escala más pequeña nos recomiendan no utilizar el GCI o sino utilizar los ensayos de tensión y esfuerzos y saliantes subiendo la escala ya vemos una discontinuidad y aquí ya nos menciona de que no tampoco se utiliza el GCI pero si ya podemos utilizar el modelo de Huck y Brown para bloques de roca intacta ¿cómo es esa fórmula? ¿se acuerdan? como les mencioné al inicio S igual a 1 y A igual a 0.5 siguiendo la escala podemos ver ya unas cuantas discontinuidades más pero todavía no se puede utilizar el GCI porque al ser unas cuantas discontinuidades no más el comportamiento del maestro recoso está controlado por estas discontinuidades por esta orientación no puede fallar en cualquier dirección sino por estas discontinuidades no más siguiendo la escala ya vamos a ver más discontinuidades y aquí ya se podría utilizar el GCI pero con cuidado y ya llegando a la escala mayor ya podríamos utilizar el GCI completamente porque el macizo rocoso su comportamiento ya no está controlado por la orientación de las discontinuidades sino podría fallar en cualquier dirección por rotación o traslación de los bloques de roca intacta y finalmente en la última parte del paper nos muestra tres ejemplos en donde se ha utilizado el criterio Huck y Brown y deberían servir de guía para utilizar este criterio correctamente en otros proyectos aquí por ejemplo nos muestra el túnel de Triscock en Grecia junto a Marinos que fue muy estudiado en donde se realizó varios análisis de GCI y ahí se probó las nuevas tablas del GCI según Marinos y gracias a todos los datos que se tomó en ese proyecto se puede inferir de que el criterio de Huck y Brown si funciona para la estimación empírica de ese comportamiento de esfuerzos a partir de una buena toma de datos de GCI acá también se está correlacionando con otros criterios como el Qdebar o el RMR entonces este es un buen ejemplo en donde incluso en toda la longitud del túnel se tomó varias estimaciones de GCI no es que para todo el túnel lo tomo un solo valor de GCI como pueden ver cada kilómetro o cada menos se puede tomar datos de GCI para modelar correctamente según la geología cambio de geología se toma GCI como ven está totalmente relacionado a la geología a la toma de GCI siguiendo nos muestra una obra de tunelería en donde se realizó en un macizo bien competente y los ingenieros lo que habían hecho era menospreciar porque no creían utilizar un GCI sino lo que habían hecho era bajar el valor de GCI a valores de 60 70 80 y lo que menciona es que habían menospreciado mucho el macizo rocoso y la conclusión es que se debería utilizar un buen criterio geológico de que debería primar antes de antes de ese temor de menospreciar porque ya habían menospreciado demasiado el macizo rocoso y las pruebas indican que sí que en este caso se hubiese utilizado mejor el valor de GCI 100 también nos hace un pensamiento de que las mediciones de campo son solo números somos nosotros los ingenieros los que tenemos que darle la correcta interpretación y esta correcta interpretación tiene que llegar a una medición cuantitativa que nos pueda servir para modelamientos numéricos más exactos y el último ejemplo es un caso de mina cielo abierto en Chukicamata en Chile en donde lo que se hizo es a una cara del talud hacer una completa caracterización geomecánica y también con mediciones de campo y laboratorio y estas mediciones se ingresaron a un programa en este caso el tridec de la marca Itasca para medir cómo se comportaría esta cara de talud en tanto a deformaciones se realizó mediciones de desplazamientos con sonares y los resultados muestran que exactamente las predicciones realizadas por métodos numéricos a partir de los datos tomados con el criterio de Huckie Brown correspondían correctamente con los desplazamientos que estaban realizándose en la vida real un claro ejemplo de una buena aplicación del criterio de Huckie Brown las conclusiones del paper ahora ya llegamos a la parte final del paper nos muestra de que el criterio de rotura de Huckie Brown solo se debe usar para rangos de rotura frágil como ya vimos ya no en rotura dúctil las fórmulas esenciales no han cambiado la fórmula general no la relación de entre sigma 1 y sigma 3 a partir de mb sigma compresión uniaxial s y a la introducción del GCI en los 90's permite a los ingenieros cuantificar las observaciones geológicas de la estructura y las condiciones de los meses rocosos fue una buena idea utilizar el GCI y ya desligarse de otras clasificaciones como el RMR se recomienda ahora un enfoque bayesiano para la evaluación de incertidumbre en el análisis de las propiedades de la ropa intacta se discute también la aplicación del GCI en un amplio rango de masivos rocosos incluso con fotos ahí nos ha mostrado cuándo utilizar y cuándo no el GCI expande las guías para la correcta aplicación del factor D ahora ya hay más descripción en las tablas del D y se ha corregido algunos valores expone la secuencia recomendable de un análisis de criterio que deberíamos seguir para cualquier proyecto ingenieril todo va todo parte de un buen análisis de laboratorio y una buena caracterización en campo ilustra la aplicación del criterio en tres ejemplos diferentes a pesar de la revisión de la edición 2018 del criterio de Huckie Brown aún es necesario tener cuidado en su aplicación sobre todo en rangos superiores e inferiores de GCI como ya saben en rangos superiores el macizo está controlado por discontinuidades ahí ya no cabería utilizar el GCI y en rangos inferiores si es que es heterogéneo utilizar las nuevas tablas de GCI de marinos y finalmente primero se debe entender bien la geología y los problemas ingenieriles que implica cada proyecto en particular y luego aplicar el criterio Huckie Brown para determinar los parámetros de la roca intacta y del macizo en sí esto referido de que ningún proyecto en la vida va a ser igual a otro cada lugar tiene sus particularidades geológicas y geotécnicas y se debería aplicar ahí un criterio utilizar o no y si es que cabe bien utilizar el criterio Huckie Brown lo podemos utilizar para calcular parámetros para métodos numéricos ya más avanzados otra conclusión que no está explícitamente en esta sección de conclusiones del paper pero ya les había mencionado al inicio en la revisión general es que ya no se hace explícitamente estas ecuaciones de la correspondiente de Moore-Cowlund ¿por qué? porque en esas épocas como les había mencionado algunos softwares utilizaban todavía para macizo rocosos el criterio de Moore-Cowlund la cohesión y el ángulo de fricción pero ahora en estas épocas ya todos los softwares prácticamente han acogido estas ecuaciones de Huckie Brown y es mejor utilizar estas variables M-B-S-A que tratar de linearizarlas con el criterio de Moore-Cowlund en la última apéndice muestra que antes en sus trabajos mostraba empíricamente cómo debería crearse una celda para medir esfuerzos traccionales porque menciona que para sus ecuaciones no valdría tanto el análisis de corte brasileño sino sería mejor esta nueva cámara en donde se agrega un líquido y este líquido al agregarlo como la muestra está cortada así se generaría esfuerzos traccionales y acá ya muestra un prototipo de esta máquina quizás en un futuro hasta en nuestras universidades para el análisis ingeniería para la enseñanza para la investigación ya tengamos esas máquinas que está proponiendo Everhook ahora sí vamos a ver ya las nuevas tablas de marinos de 2017 y 2018 en el 2017 nos muestra que esta era la tabla que ya conocíamos en el Rock Data 5 ahora en el 2017 ya muestra unos límites mejor para ya no utilizar no salir de estos límites en la tabla general y acá hace un sombreado donde debería utilizarse mejor en estos tipos de macizos rocosos tipo Splish que son intercalaciones de areniscas limolitas y lutitas pero ya que han sido disturbadas tectónicamente esta es la tabla general para macizos Splish aquí nos hace una descripción ya de cada tipo son 11 tipos y cuál es la verdadera característica de cada tipo una división especial y también nos hacen ya si es que no quieres entonces ya entonces con fotos aquí nos muestra 11 fotos de cómo son los macizos rocosos en cada uno de los tipos cómo deberían ser caracterizados y también ya nos hacen una recomendación de cómo utilizar en estos tipos de macizos rocosos valores de módulo de ratio para el cálculo de módulo de formación y ya cuando estamos en estos macizos rocosos tipos Splish de acuerdo al tipo de los 11 tipos de acuerdo a qué tipo estamos y a qué valor utilizar para el cálculo de otros valores por ejemplo si estamos en un tipo 1 y tipo 3 utilizar valores para areniscas si estamos en el tipo 2 6 y 11 utilizar valores para limolitas este en el caso de las tablas de MI que nos recomienda qué tipo de roca es acá nos hace ya la recomendación de acuerdo al tipo qué valor de qué tipo de muestra tomara en el 2018 ya hace una mayor descripción marinos aquí nos muestra una imagen de cómo son estos macizos rocosos que con la tabla general del GSI ya no lo podríamos utilizar así que deberíamos utilizar el modelo Flish y en el paper ya nos va mostrando ejemplos y directrices de cómo utilizar las tablas del GSI como vemos marinos marinos creo que es uno de los investigadores que mejor ha entendido el criterio de la tabla del GSI y él está aplicando todos sus conocimientos aprendidos y claro él es incluso un colaborador continuo de Everhook para el desarrollo y acá nos muestra por ejemplo acá de cómo el tectonismo afecta al GSI de cómo de bajo a moderado debería caracterizarse un macizo rocoso según el tectonismo acá nos muestra también cómo afectaría el tema de la resistencia el grado de meteorización de las discontinuidades estas tablas son del ISMR la Sociedad Mundial de Mecánicas Rocas tablas estandarizadas y cómo se relacionan con el GSI entonces de acuerdo a esas tablas estandarizadas del ISRM nos muestra de cómo se vería el cambio de GSI desde valores de no meteorizados a más meteorizados y cómo se relacionaría con la tabla del GSI también hace una modificación por ejemplo a tablas de GSI para macizos meteorizados como granitos y NEIS aquí ven que las líneas ya están un poco más curvadas y acá ya no se aplican solo en este rango también nos muestra una tabla de cómo afectaría el macizo rocoso y el metamorfismo en este caso un proceso de seritización en donde de nada a moderada y severa cómo va intercambiando y cómo más o menos debería hacerse la transición en estos procesos de debilitamiento de macizo rocoso y también nos muestra unos valores típicos de la resistencia a la compresión inicial del bloque de roca intacta y DMI para un rango de rocas sedimentarias y neas y metamórgicas ¿no? ya una tabla mejorada para por ejemplo estamos buscando rocas sedimentarias si estamos buscando limolitas aquí más o menos su rango sería de 30 a 100 de resistencia a la compresión axial o de valor de 10 a 12 de MI ¿no? y como les mencioné me parece que Marinos ya es uno de los grandes investigadores que ha logrado resolver y entender correctamente ¿no? y nos está ayudando a nosotros también a entender en las tablas del GCI y acá ya nos muestra ¿no? en este paper si ya no estás contento con tabla general acá lo tabla Flesh acá fue más de 7 8 tablas para valores de neis granitos ofiolitas calizas esquisto limolitas pizarras lutitas molasas Flesh nuevas tablas de cómo sería el rango para utilizar en la tabla GCI de acuerdo a estos tipos de rocas ¿no? y estas tablas como les menciono ya serían bacán utilizarlas en nuevas investigaciones en todo el mundo ¿no? para probar su validez ya no sólo en la región que está proponiendo el investigador sino en todo el mundo ya y en su presentación final de este paper de 2018 ya nos muestra la clásica ejemplo ¿no? que también menciono que en tamaño escala por ejemplo si estamos en en una mina cielo abierto y estamos hablando en la escala de las de los bancos una discontinuidad u otra pucha serían un bloques demasiado grandes ¿no? ahí el comportamiento estaría controlado ya por la orientación de discontinuidades ya no cabría utilizar EGCI sino medir la resistencia de estas discontinuidades porque por ahí va a fallar pero si hablamos de todo el macizo ya deberíamos utilizar el EGCI ¿no? ¿por qué? porque ya como estos bloques en tamaño escala de 500 metros ya son bloques ya el EGCI es aplicable porque si se cae este macizo rocoso ya podría fallar en cualquier dirección así que este factor escala tener ojo mucho cuidado en nuestro criterio geológico ingenieril aquí espero que haya sido conciso una revisión general de este nuevo criterio de rotura de Huckie Brown edición 2018 la cual acumula todos los parches que se han ido agregando para ya a partir de ahora redireccionar todas las citaciones a esta nueva edición ya no estar en este proceso no de citar uno por uno los avances sino de frente esta nueva edición que acumula todos los parches eso sería todo por este video como les mencioné simplemente es una pequeña revisión porque el tema de la significancia de cada variable y cada constante del criterio lo vimos en el video pasado ahora estamos viendo lo nuevo que se ha agregado que se ha quitado en esta edición 2018 de criterio de Huckie Brown como les mencioné les vuelvo a recomendar que entren a los enlaces de los papers porque eso les ayuda mucho a los investigadores esos papers son recientes y en donde se presentan la citación la lectura la descarga les ayuda mucho a su trabajo de investigadores tanto a Huck como a Marinos y entre otros en las redes sociales se lo voy a colocar otro enlace si es que quieren descargarlo estos papers también para sus investigaciones pero primero les recomiendo entrar a estos enlaces que estoy dejando eso sería todo les espero en otro video vamos a continuar hablando de geotecnia computacional y otros temas hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!